hola soy floribet y les dejaré tres ideas para decorar la casa en halloween y de antemano quiero agradecer a todos mis seguidores y personas que sacan su tiempo para mirar mis vídeos agradezco de todo corazón el apoyo que me brindan y 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 Gracias por ver el video. 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 Te invito a que me sigas en mis páginas sociales, Instagram y Facebook y me puedes encontrar como Creaciones Anker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reducir, reciclar y reutilizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la cajita de inscripción. Te dejaré. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Recuerda. Para que lo que puedes imaginar. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.